Por ahora los ganadores. Me voy a Puerto Madryn. ¿Los saludo a quién? Saludo a Pancho. ¿Qué haces, Panchito, querido? Hola, Sergito. ¿Cómo andamos? Hola, Riffle. Amigo. Se nos cortó la cámara, Panchito. ¿Qué pasó? Sí, había habido un problema técnico. ¿Hace mucho frío en Puerto Madryn? Sí, hace un poquito de frío. Y hoy tenemos un banderazo acá. Hicimos más o menos unas 2.000 personas. ¿De independiente el banderazo? Sí, independiente teníamos que hacer. En Bahía, tranquilo. ¿De Brown? ¿De Guillermo Brown? Guillermo Brown. ¿Te paso con uno de los chicos? Dale. ¿Así te cuento? Sergio. Hola, amigo. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Impresionante. Bueno, nosotros estamos disfrutando acá de la noche de Madryn. Y todo apuntando a lo que va a ser mañana en el partido de Brown con Huracán del Trenarrollo. Y bueno, poniéndole todo, sabemos que ya estamos a un pasito de lo que es la B Nacional. O sea que Brown de Tres... Brown... Guillermo Brown de Puerto Madryn contra Huracán de Tres Arroyos, 15.30. 15.30, mañana. Este sábado. Exactamente. Mañana estamos a las 3 y media de la tarde. Y bueno, estamos acá haciéndole el aguante con toda la gente de Puerto Madryn. ¿Y qué necesitan? ¿Un triunfo? Y con un empate estamos bien. Y que bueno, y que los salteños si empatan o pierden, bueno, quedan afuera. Central Nord. Bueno, nosotros vamos, exactamente, nosotros vamos directamente a ganar. Brown creo que tiene 43 partidos en la cancha nuestra, así que vamos a hacer un esforcito más y con un empate y el triunfo seguro que y con todo el aliento de la gente. Y las ballenas, como vos sabés, que siempre las tenemos a nuestro favor. Siempre están ahí. Así que las tenemos acá atrás nuestro, estamos a hacer la Rambla. Tenemos unas 5 ballenitas acá. Y bueno, con un parcito de gol y los festejo todo completo. Una lástima que aún no está funcionando la cámara, porque la verdad que teníamos ganas de mostrar este banderazo. Pero esto es así, parte técnica. Imaginate que las cámaras nos dejamos de acá. Pero, escuchame una cosa. Si mañana se da, el viernes que viene lo hacemos igual. Obvio, escuchame. No, porque rifle, ¿estás ahí? Estoy acá, papá. Vive. Rifle, querido. Bueno, me alegro mucho, che. Ni no dudes. Si el viernes, si es posible, lo vamos a hacer acá. Volvemos nuevamente acá a la Rambla y te puedo asegurar que, bueno, 2000 vamos a hacer un poquito más. Y con el plantel completo, ¿eh? Por supuesto, te invitamos al plantel con cachitos sociales y con toda la comisión y los mismos cuerpos técnicos que realmente han hecho una campaña impresionante. Creo que nos ha dejado a todos muy sorprendidos. Y bueno, lástima que la CAI, que la tenemos muy cerquita, pero bueno, está ahí temblando también, pero ojalá se pueda aguantar y bueno, tengamos dos representantes en la zona chubutense. Bueno, te mando un abrazo, los felicitamos. Mucha suerte para mañana también y vamos a estar, como dice el rifle, el viernes que viene, estamos festejando un año, nuestro primer año del prende y apaga y queremos festejarlo con todos. Así que sería buenísimo que vayan ahí, ojalá que la cámara funcione. Imagínate, ojalá se nos dé mañana con el almirante Brown de Puerto Madryn y bueno, y ustedes festejando un año. Así que bueno, dejadme mandar un saludito a Normita Meysen y a Deguito Faria y en Pirámide que nos están viendo junto con la ballena. Y bueno, te mando un beso grande, rifle para vos también. Gracias, amigo. Ahí te paso con otro amigo. Chau. Chau, pasame con Pancho. Ahí está. Panchito. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Un abrazo, amigo. Gracias por estar. Lamentablemente se nos complicó la cámara, la verdad que no sé qué es lo que está pasando, pero bueno, de a poquito. Sí, lo lamentamos, la verdad que lo lamentamos. Pero de todos modos, le ponemos el corazón, las ganas y estamos viviendo una alegría inmensa por todo lo que está sucediendo. Y obviamente, como te decía el otro chico hace un ratito, lo que vamos a vivir mañana, si Dios quiere, que es ese pasito que tenemos que dar, que no es fácil, pero bueno. Pero falta poco. Creo que con el esfuerzo de todos se va a lograr. Dale, y con buena onda también. Le mandamos una buena onda desde aquí también, ¿eh? Te mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Chau, los amigos de Puerto Madryn ahí que están donde está la mujer galesa. Lamentablemente se nos complicó el tema de la cámara, pero por lo menos por teléfono ellos están ahí. Le dimos la fuerza a la gente de Guillermo Brown. Exactamente. Bueno, vamos al hotel entonces.